¿Qué es la educación pública? A partir del año que viene salgan del secundario, van a tener muchas menos opciones para poder desarrollar aquella vocación que vienen formando durante el secundario. Desde los terciarios tenemos mucha incertidumbre porque hay discursos como muy... A mí cuesta encontrar una palabra, cuesta encontrar una palabra. Porque cuando dicen no vamos a cerrar, pero tampoco vamos a abrir, entonces quiere decir que va a haber menos posibilidades para los alumnos. No sabemos cuáles van a continuar, cuáles no. En esto de las prioritarias, ¿quién dice que son prioritarias? Sí, seguro, es una política de ajuste. Sí, 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 está todo enmarcado, más allá de... No tiene que ver con una política estrictamente educacional, sino que tiene que ver con una política de ajuste. Esto está muy claro en cada una de las medidas en las que se remite este gobierno. Bueno, hasta ahora son todos ajustes y aparte por todos los dichos y las aseveraciones que vemos desde las autoridades, es como que el maestro y el docente molesta. No se han guardado nada, nos han dicho vagos, nos han dicho que nos robamos las tortitas de los chicos. ¿Cuántos más agravios pueden soportar los docentes?